Santa María, pasamos los marineros que por mi puerta hay dos locos días, hay pasamos los marineros que por mi puerta hay dos locos días. El alma es manichado, hay menos tira, un beso de su boca, hay menos tira, hay menos tira para mí, hay menos tira, hay menos tira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!